Es una reunión que algunos califican de clave para evitar una crisis alimentaria. Maki Sol, jefe de la Unión Africana, se reúne con Vladimir Putin en Sochi este viernes, tras recibir una invitación del presidente ruso. El jefe de Estado senegalés busca un avance. Espera que la reunión logre liberar las importaciones de cereales y fertilizantes que se han paralizado como consecuencia de la guerra. El bloqueo ruso ha hecho vulnerable a África. El continente depende en gran medida de las importaciones ucranianas y rusas. En un intento de reforzar la seguridad alimentaria, el presidente senegalés hizo un llamado a sus homólogos europeos esta semana. Y parece que le han escuchado. El martes, durante una cumbre en Bruselas, los líderes de la Unión Europea intensificaron sus esfuerzos para negociar con Moscú un acceso seguro al puerto de Odessa, con la esperanza de sacar el mayor número posible de productos varados. Las conversaciones entre Saul y Putin se producen después de que Dakar se abstuviera en una votación de la ONU, en la que se exigía a Rusia que detuviera su ofensiva en Ucrania. Senegal aprobó la medida tres semanas después. Casi la mitad de los estados miembros africanos se abstuvieron o no votaron en estas resoluciones. Esto por miedo a las represalias de los rusos.